Hola Compartes, bienvenidos a un nuevo Los Archivos Secretos Kukuli Y esta vez les traemos la revista semanal OK Consolas Número 1 de 1992, comparte Hasta ahí nomás el comparte, 100 pesetas Toda la semana encuéntrate con tus héroes Apúntate a la marcha verde Tortors 4, Tortors in Time Papu, qué época, buena administración, bonita portada Para los fanáticos de las Tortugas Ninja Esta es una revista española que duró un rato nomás, no duró tanta Tengo casi todos los números De haberse una veintena, no sé, algo así Así que lo vamos a estar viendo Quizá me falten uno o dos números, pero eventualmente lo conseguiremos supongo yo Por lo que vemos aquí dice Matucana No sé cuánto Santiago, 450 pesos En el año 92, 93 habría llegado esto 92 seguramente Así que, qué ofertón Demol, esta no es tan larga así que vamos a ir lentito por el camino Y disculpe la luz de arriba, le cambié la luz Ahora le puse, tenemos luz arriba pero el reflejo molesta ¿Algún consejo público fiel del canal? Bueno, lo voy a inclinar un poco a ver si se puede ver sin brillo Eso, para variar el monitor me está dejando ¿Por qué? La prueba funciona bien, cuando grabo se va en la B Así que discúlpenme si estoy corrido Pero estoy prácticamente a ciegas Pero aquí podemos ver Superhéroes El Super 16 Bits Papu Konami Acclaim Acclaim Street Fighter 2 Super Nintendo Entertainment System Super 16 Bits No son 16 Bits Son Super 16 Bits Papu Ya creo que ahí estoy derecho Bueno, veo una milésima lo quería ver Así que me sonaron con 8 Lucas Compré un programa para streamear la pantalla al computador Para poder verlo Pero no funcionó ¿Qué le vamos a hacer? Está bonita esa Super buen escaneo que tienen aquí O fotografía del Bart vs Space Mutants Este está medio pixelado No sé si pixelado pero me desenfocado ahí Veamos quién nos vamos a encontrar en este número Gente Recuerde poder pausar el video Para poder leerlo con tranquilidad ¿Ya? Desert Strike Tortues 4 14 Sonic Killer Jones Batman Esto es Consola Sí, sí, sí Un momento que se crea Ok PC TASMANIA Endiabladamente divertido Para Sega Penca Genesis No, no Tiene pinta Master System O Game Gear Game Gear quizá El demonio TASMANIA Es peludo y está Hambriento Como muchas otras Personas Digámoslo así Sonic 2 El erizo riza el rizo Así debería llamarse la película Sonic 2 En En España Comparte El erizo riza rizos El rizo Ah no El erizo riza el rizo ¿What? Suena extraño Tenemos aquí harto totalmente oficial Tenemos al robotnik oficial Sonic tomando juguito oficial Colitas oficiales hecho en Paint No está hecho en Paint Está oficial Y es ahí tenemos uno pirateado Vale la cosa Como podemos ver Esta parece que es la versión de Uy Se ve súper mal Estos monos sacan las fotos con No sé Parece que es la versión de Genesis Debe ser ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? No Es Sonic Que vuelve nuevo A las andadas Con un juego que viene Dispuesto a mejorar Lo que parecía inmejorable Sí Debe ser Genesis Ahí está Me gané Master System Game Gear Todas las cuestiones Acá estamos en España Perdón Acá no es Genesis Es Mega Drive Determinator El futuro está en juego Vive una aventura Penca Y así fue No me tinca muy bueno Este juego Aunque no lo he jugado nunca No debe ser bueno Ah La versión de Sega Quizás mejor que la de Nintendo La Nintendo era como la Cornetix Está buena también el Artega O en Scharzenegger Jovencillo ¿Cómo estás? Depiladito Y el futuro está en juego Hoy día estamos a Dos horas que parta el programa Gente Así que voy a grabar rapidito Para poder alcanzar a editarlo Y subirlo Hoy día Martes Me atrasé un día Por un tema de orden Pero Esperamos la próxima semana Cumplir El más jugón del barrio Mega Drive Kid Chameleon O Kid Kid Chameleon Como viene de España Siempre recuerdo Una vez que fui a España Me invito a mi hermana Eh Creo que estoy bien Eh Hablan como el orto en inglés Y eso que en los años 2000 Como el orto en inglés Y así Mal O sea Si yo hablo mal inglés Ahí ya Era una Son como anti inglés Incluso Yo lo he contado Ver películas allá Es como difícil Verlas Subtituladas Están todas doblas Me acuerdo que fue un deseo Encontrar un cine así Como clandestino Y poder ver una película ¿Qué película era? No me acuerdo ¿Qué película es? Como en el 2000 Bueno ya Me estoy desviando mucho Jordan vs Bird One on one Mates contra triples Michael Jordan En todo su esplendor Electronic Arts Con su logo antiguo Nintendo Seals Quality Que aquí en Europa Era redondo ¿Sí? Sí En América Es como medio ovalado Uy Volvió mi señal De Monitor Pero muy tarde Está todo chuego ya Ojalá se ponga Al día Viva la Tortugomanía Tortugas 4 Tortugas 4 Tortugas 5 Considerado mucho El mejor de la De las Arcades De las Arcadiash No sé cómo le dicen acá Perfecto Esta es la versión Super Nintendo Por supuesto Pizza Power Y todo eso Yo no soy Yo me acuerdo De la época Haber visto mucho Tortugas Ninja Y lo veía Y me gustaba Y me sabía Los personajes Pero no me acuerdo De nada Como que no me llama Mucho la atención Pero igual Entretenido Jugarlas Hay un juego de PC Una versión de PC Que algún día quiero Tener en el canal Para mostrarse A chiquillos Quizá en un Juli Show Reseña O en un live O algo así Desert Strike Este también salió Harto en la época Así como en la prensa Parece Lo he escuchado Para Megadrive Arenas moverillas Claro Desert Strike Traducción española Arenas moverillas No Saludos a algún amigo Español Es solamente Humor blanco Los queremos Este es el famoso juego Que tengo entendido Que el Super Nintendo Tuvo hartas Como revisiones Que le cambiaron Las cosas adentro Con Chip Y todas esas cosas Que he explicado En otro video Especialmente El Dr. Kukuli Este es uno de los juegos Que se nota Si es una edición Original de Super O una secundaria Y es que Creo que este era el juego Ahí se alcanza a ver un poco En la original Se ve la sombra Y en las otras versiones No se ve la sombra En las versiones Mejoradas Así como de Que se ven mejor No sé por qué Pierde la sombra Es como una Algunos dicen Que consideran Que la Super Nintendo Que no sea la original Es como una máquina Clon Porque se le pierde la sombra Y otro par de detalles Más en algunos juegos Game Boy Lucha sobre hielo Este juego Creo que ya No corre ni por si acaso Ya está fuera Del rodador De toda vida Un juego de deporte De lucha sobre hielo O sea Como se llama Hockey En Game Boy No No va conmigo Pero sacó 73 Elias Estará feliz Qué más Si es azul Es tu color Sonic Uuuu Esta es una revista De la Chile De la Universidad de Chile Master System Ah sí Por aquí Aquí se nota Que le sacaron la foto Al Master System Yo creo que el otro también Tiene como ese patrón Meio raro Y se aspifia Del fotógrafo La puesta en escena Completa Con unos gráficos Efectivistas Y atractivos Que mejoran en cada nivel Una banda sonora De primera calidad Que pone la aquí 90 Creo que esta revista Es tiradita A SEGA No lo sé En Europa Yo creo que le fue mejor A SEGA No lo sé Lo desconozco Pero O por lo menos SEGA ponía Harta publicidad Harto billete Sobre la mesa Y PAH Ponía los billetes Sobre la mesa Y a tirarnos Flores Se ha dicho En busca del santo Quería Lindyara Jones La última cruzada Esta es la versión Plataformera Esta también salió En una aventura gráfica En PC Esta es la versión Para Master System Wow No sé Quedaba corto De catálogo Master System Vamos a tener que conseguirlo Algún día Para jugar Algunos jueguillos Es como Es como Uno que pensaba En la época Yo me acuerdo Que veía así Como Debería haber salido No sé Mortal Kombat Para NES Y tal Las versiones piratas Y todas las cuestiones Pero como No sé si en Game Gear Salió ese juego O sea Master System Salió ese juego O en Game Gear Pero Me llamaba la atención Que en SEGA En las consolas SEGA Como que Todas las cuestiones Las pasaban a 8 bits Sea como sea Aunque fueran horribles O no Pero Estaba el juego Los juegos Así que BACAN Batman Returns El Defensor de Gotham City El hombre Murciélago Pasadera ¿De qué consola? No lo sé Tiene pinta de Master System También Tiene 85 Nintendo Tiene 82 Yo este juego Me rinca malo Este me rinca Decente No lo sé ¿Alguno de ustedes Jugo de estos juegos? Gente Coméntenos en los comentarios Y ojalá no Moleste mucho El brillo Sorry El brillo De la luz nueva Que tenemos Que Es suave y todo Pero igual brilla Estas revistas son demasiado brillantes Y encuentro que los colores De repente Se van en la volada Ponen amarillo Sobre amarillo ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto? Lo hizo un grupo estudiante Así pero Colorblind ¿Cómo se dice? Daltónicos Caramba 87 Dragones Y Mashmarras De King ¿Ustedes alcanzan Alcanzan a leer eso? ¿Alcanzan a leer ese King Dragones Y Mashmarras? Es como la portada Que era todo verde Y salió un título verde A ver Aquí No, no era verde Pero Era un tono parecido Lamentable Selección de colores Ya Olympic Gold Lluvia de oro The Golden Shower ¿A quién no le gusta La lluvia dorada? Pues papu Gente Te comento en los comentarios ¿Quién ha disfrutado De una buena Golden Shower? Toda la extensa emoción De las competencias olímpicas Pantalla a todo color De tu portada en game A todo color No como esa Me salió medio argentino En español A todo color No como esa Consolitas de niños Llamadas Game Boys Game Babies Tricks and Tracks Prince of Persia Para Game Boy Claro ¿Te gustaría poder Vas fácilmente Todos los niveles En tu consola Blanco y negro? Podría por eso Se hubieran sido chistosos ¿Para qué ocultarlos? Vamos con todo No más Super Nintendo The Alan's Family The Alan's Family Esperate Siempre se me confunde Como vieron dos películas Los locos hagan Como en la misma época Y como en el mismo elenco Se me Se me confunde un poco El asunto Pero Bueno Ahí tienen los trucos Los niveles Que quieren llegar Yo no tengo la acción De bien Voy a poder tenerla algún día Voy a apurar Porque encima estoy a punto De partir una clase Qué lindo Bueno Y ahí tienen Este Begin Child El Lynx No sé Qué es eso Voy a hablar un poco En cuadro Ahora que me volví Al monitor Unos segundos Desert Strike De nuevo De Mega Drive Lynx Ah Este era el de Atari Atari Lynx Otro portátil Que estaba en la batalla No sé cómo le fue Yo creo que mal Hablando de Atari Comparte Atari 7800 La secuela de la secuela O sea Sí La secuela de la secuela Está el 2600 El más normal El que todos creemos El 5004 Y el 7008 Qué bonito 2600 Ya Super Soccer Super Nintendo Castlevania 4 supongo Super Nintendo No especifican cuál Debe ser el 4 por la época No lo hemos jugado Así que no me spoilere Super Soccer Lo tengo Pero no he querido jugarlo Corre Vuela Escapa Ayuda Rescata Persigue Persigue Encuéntrale Bien Defiende Invade Lucha Gana Pronuncia bien Conduce Pilota Atari Es como ya Eso se ve mejor que eso Qué estaban pensando ¿Cómo diría el APGN? Locos por el poli Tu lema Chicas Playa Y polipod ¿Dónde están las chicas aquí? Yo no veo las chicas aquí Las chicas las tienes que poner tú Maldito Nintendero Ah, perdón Por ser tan virgen Pero bacán Entretenido chiquito Yo aprecio esta Transportarme a la época noventera Con estas Materiales aquí Los archivos en otros Google Supertenis Punto Juego Set Y partido Aquí está la chica por lo menos Y los chicos Deportistas Sanitos Convierte todos tus golpes En puntos ganadores No sean como Diego Vera No sean drogadictos Hagan un buen deporte Y serán felices O jueguen jueguitos Porque JP no hace deporte Pero juegan jueguitos Inocentes Oye Espero que no estén molestando mucho Este vídeo chiquito Y voy a tratar de arreglar un poco La postproducción del vídeo Crackout Salvar al planeta Zellium Zellium No sé qué es esto Nintendo Zellium No sé Pero tiene 83 Así que Fue 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 Estamos llegando al final ya gente En la publicidad Finales Burning Fight Calles de fuego Traducción española Burning Fight Significa Calles de fuego Burning Calles Fight De fuego O mejor dicho Fight Calles Burning De fuego Que se yo Neo Geo Yo nunca he tocado una Neo Geo Creo Me gustaría hacerlo alguna vez Siempre es bueno tocar más Usted me entiende Y Chuck Rock Rompe con todo Vive una aventura Chega Bunga 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 Chunk Chunk Esta que lo rompe Su chica ha sido raptada por la indeseable Carrie Critter Las pruebas para rescatar a Ophelia son 5 durísimas fases infectadas a dinosaurios trastornados La cosa se pone difícil y dura Hace falta mucho estómago Para un trago tan duro De cum No te faltará Disculpen Oh pero que lindo Luces Cámara Y acción Estoy más chueco que Disculpe chiquillo Pero voy a tener que la próxima A ver como corrijo bien esto de la cámara Me fallo por tu minuto El sistema que revoluciona Los videojuegos NES La consola NES Nintendo Tú eres el protagonista Vive el riesgo y la acción De las películas Más emocionantes Ah pues claro LJN Como desde Batman O en el héroe de Top Gun Como sea Lo que actuaba el tipo este El tipo ajo El tipo ajo este Descata botónico a los Kunis Y consigue controlar la locura de los Kripplings Elige entre las más de 100 aventuras que ofrece Nintendo Y montatela De película Oh pero que genial A quien no le gusta hacer eso Montárselo de película Vemos algunos juegos en sus carátulas europeas Con el sello redondo de Nintendo Este es bueno Este quiero conseguirlo una vez NES Ghostbusters 2 El único juego Ghostbusters de consola Digamos Antigua Que es bueno O sea De 8 bits El de Genesis Yo lo probé una vez en mi lado Y era bastante bueno Así que Genial Algún día lo tengo que comprar también Para Genesis Juegarlo en un like Ghostbusters para Genesis Salen como caes Son chistosos Y esa fue entonces gente La OK consolas Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Te llegaste hasta el final del video Aquí te dejo más material Por si te tinca ver algo Si te gustó Recuerda dejar tu like Para apoyar a Cuculi Show Si quieres también Puedes suscribirte Y si lo haces Recuerda tocar la campanita Para que YouTube Te avise lo que hagamos Y si ya eres un cuculiano Gracias como siempre Por apoyar el canal Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1